¡Peluso! ¡Oh, no lo encuentro! ¡Ah! Creo que buscaré otra mascota. ¡Ah! ¡Pronto al ataque! ¡Ah! ¡Es mi Gusigusto cara de peluso! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Oh! ¡Corre peluso! ¡Más rápido! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Y ustedes creían que yo era la estrella de este episodio y apenas salgo en la tercera parte? ¡Auxilio! 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 ¡Ah! Este cañón insecticida eliminará a esa plaga. Cuando te despidas de una pulga, no digas adiós. ¡Usa insecticida! ¡Ah! ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¡Parece que mi futura esposa está un poco nerviosa! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ayúdame! ¡Alto! ¡Dejen en paz a mi novia! ¡La pagarán muy caro! ¡Oye, Tim! ¡Ya no obedecemos tus órdenes! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Eres miedo el favorito! ¡Ir Sch! ¡Ir Sch! ¡Oh! ¿Necesitas un baño antipulgas, Byron? ¡Ah! ¡Ah! Adiós, adiós, señora Dí Disfruta tu ducha